Música Amigos, gracias a todos, pues nos encontramos, a mi la verdad me da mucho gusto estar, volver a estar, entrevistar a un buen amigo, una persona que conocemos desde hace muchísimo tiempo, y pues estamos con él, ahora que, pues hace, no sé, la verdad no recuerdo bien si serán como 3 años o un poquito más, en algún momento platicando en una comida, hablábamos de que ya te querías retirar, eso hace como 3, 4 años, más o menos en ese tiempo, 4 años, casi 6 meses, hablábamos de eso en una comida, si no me acuerdo, si más no se me olvida, es en una casa, en la casa del señor editor, pues en la casa de Inglés, estuvimos con él, ahí estábamos ahí, Si, cuando me hiciste la entrevista también de, recordando a Edi, Así es, entonces terminando ahí esa comida, estuvimos platicando mucho tiempo, y ahí manifestaban que ya quería retirarte, hoy después de esos 4 años, por fin está ya esa, pues no digamos que es una, no es tanto como una gira, pero si es una serie de presentaciones en diferentes estados, entre el domicilio, ¿verdad? ¿Cómo te sientes ahora que ya llegó, pues, ese momento? Pues, la verdad, muy emocionado, muy, hasta cierto modo, no esperaba tanto, tanta reacción de la gente hacia un servidor, porque, pues como tuve tanto tiempo inactivo, por lo de las terapias, porque estaba estudiando, porque no podía luchar, nadie me daba trabajo, es bonito, y yo dije, no, pues, va a ir 2 que 3 gentes, ¿no? Pero no, la respuesta del público ha sido muy favorable, tanto para un servidor como para el satánico, como para los promotores que hacen las misiones en la ciudad de Saúl de Lucía, y me siento que estoy sacando lo que me hacía Banda sacar. ¿Qué significa para ti estar en esta gira del adiós con un rival, que fue un rival clásico para el lánico, con los satánicos? Pues, pregúntale a Gina, parece que es como si hubiera vuelto a debutar la lucha pasada en la López Mateos, porque traía unos nervios y un insomnio de unos días atrás, que dije, ¿qué me pasa? Parezco novato, bueno, soy novato, ¿no? Pero me emocionó mucho tanto eso. Entonces, llegando a la López Mateos, viendo la reacción de la gente, que asistió, que se llenó la arena, que no hubo contratiempos, todo eso, y pues lo único que no me agradó fue lo del resultado de la lucha, porque la gente y un servidor esperábamos más. Pero pues, así es de tramposo, ¿qué le vamos a hacer? Por algo es el número uno. Habla de la reacción del público, yo todavía recuerdo también hace algún tiempo, copiándote la de la mesa y en otros lados, la gente te ve y se emociona, y te grita, y te sigue recibiendo como el dandy que nunca se fue, el dandy que siempre estuvo. ¿Cómo te sientes con que la gente te reciba así? Fíjate que ese tema es muy bonito porque es algo que siempre me inculcó el Diablo Velasco Pedro Anguiano, entregarse al máximo de la vida. Pues, ¿cómo te podría decir? A ver, repítemelo otra vez, que ya me emocioné. La reacción del público, la gente cuando te ve que salga... Ah, que siempre mi maestro Diablo Velasco Pedro Anguiano siempre me dijeron, hay que entregarse al máximo en esto, porque si estás entrenando como un luchador, para ser un luchador, tienes que subir y dar el máximo. Muchos dicen, todavía el sí, no, y eso, no. Simplemente dar el máximo. Esa reacción de la gente, como tú dices, que me busca, que me grita, que me aplaude, que me admira, me respeta, sobre todo, es una parte importante, que eso significa y quiere decir que sí valió la pena ser un luchador y a la gente la ganó. Ahora, bueno, ya tienes mucho tiempo dedicándote a esto, pero también te vas allá, es enfocar más al 100% en lo que son las terapias físicas. Entonces, explícale un poquito a la gente que aún no conoce de esto, pues, ¿a dónde va a poder seguir Bifandani? Porque ya no va a ser una lucha, pero pueden acudir a él a verlo en esta nueva faceta, por ejemplo, de alguna manera. Sí, esta faceta, usted, no. Usted ya tiene conocimiento que tengo bastantes años haciendo, trabajando en esto. Mucha gente, ¿no? Entonces, pues, yo les quiero invitar a toda la persona que requiera de una terapia ósea o un desgarre, mal funcionamiento de los riñones, retención de líquidos, hipertensión anterior, circulatoria, respiratoria, cualquier molestia que se quede guardada en el cuerpo, pues, los podemos ayudar aquí en Eferen Rebolledo, número 46, entre Eje Central y Bolívar, Colonia Obrera. A una cuadra está el Metro Obrera, como terapeuta. Como luchador, pues, van a tener la fortuna todavía, bueno, humildemente lo digo, de que nos vean retirar como en unas 7, 8 plazas más de la República Mexicana, en la cual está incluida Zohomopantitlán, Reynosa, 18 de la Cabellera, el 30 con el señor Maynes en Querétaro, vamos a Guadalajara, y están por resolvernos también de... ¿Cómo se llama? Ah, lo del plan seccional, donde va a ser la despida que le dice el papá de Rafa. Para que la gente sepa también que no es algo improvisado, tú eres una persona que tiene estudios, que ha estudiado, que se ha capacitado para prestar estos servicios, porque mucha gente puede decir, ah, ¿qué conocimientos tiene o por qué lo hace? porque hay mucho también, que ha sido dedicado a esto, o haber tenido un conocimiento, o haber tenido un estudio. ¿Tú te has preparado para prestar estos servicios? Sí, fueron tres años y medio, en los cuales estuve en la Universidad de Chapingo, preparándome... ¿Continuamos? No solamente para las terapias óseas, para... ...fasias blandas, más como se trata de todo eso, también cosas excepcionales, como la psicosis, maldopalas que son ataques de epilepsia, el asma, que son enfermedades que uno se provoca al momento, y cada enfermedad tiene su significado. ¿Ale, exhalé? Mucha gente no sabe esto, simplemente, rápido, me acosté y amanecí a hacer, sin tomar en cuenta lo que trabaja su mente, días, y está, para que el cuerpo me... ¿No le dolió? ¿No avalzo? No. ¿Sin fuerza? ¿Por qué? Porque me dolió. Nada en las piernas, de fuerza. Nada, nada. ¿Sin cobros? No puedo moverme. ¿Exhalé? Son los ejes que manejan la vida también. Entonces, todas esas canciones de la pierna, emocionales, psicóticas también, las podemos ayudar. Durante los tres años y medio que estuve en Chapingo, aprendí a hacer geles, cremas, muertos, elixir, jabones, losiones, muchas cosas que son para ayudar a las personas. Así que, pues, me costó, pero aquí estoy. Algo más que le quieras decir a la gente, ya les comentaste, vienen todavía unas fechas más, pero algo que le quieras decir a la gente, tanto al público de lucha, como a la gente que, una vez más, te quiera visitar para que se pueda cualquier mal que tenga. pues a la gente aficionada, porque la mayoría que viene es una gente aficionada a la lucha, ¿sí? Viene de todo. Como el área naval, desde un bolero hasta un diputado, un presidente. Así que estamos para servirles, ayudarlos, apoyarlos, a recuperar su salud, porque su salud es lo más importante en su vida. Y a la gente que asiste a las funciones de lucha libre, pues les quiero comentar que, afortunadamente, nos vamos a poder despedir de mis paisanos en Guadalajara, y en el Distrito Federal, que mucha gente no puede salir del distrito, del área metropolitana, por cuestiones de trabajo, laborales, vamos a estar en el plan seccional y el de Guadalajara, y las otras fechas que había comentado. Así que sí, no pueden ir a la arena, nos esperamos aquí, donde dije la diosón, el Fren Rebolledo, número 46, entre Eje Central y Bolívar, Colonia Obrera. Estamos para ayudarlos y apoyarlos. Y pues, ¿qué les puedo decir? Gracias a ustedes por todo el apoyo, el cariño brindado desde un servidor, porque ustedes como público, nos levantan o nos bajan, y tienen toda la razón. Me han comentado últimamente que, que algunos compañeros se molestaron, porque yo no cobraba fotos, de autógrafos. Esa decisión es mía, es de un servidor, porque yo fui aficionado, fui un niño aficionado, que quise llegar a tomarme una foto con mis ídolos, desde entonces, el salón blanco, el solitario, y otros, y no pude, ¿por qué? Porque en ese tiempo cobraba 20 pesos, la foto, la era en la Comisión de Guadalajara, no tenía. Entonces, si yo lo respeto, quiero que me respete mi decisión, de no cobrar el autógrafo, ni las fotografías, al público. Si ustedes lo quieren hacer, háganlo, más no me involucren, diciendo, no, es que el grande también debe de cobrar, ¿no? Y para todos los que quieran, un fotógrafo, que quieran venir, también por una playera, de las cuales tenemos a la venta, pueden venir aquí, a la dirección del consultorio, y pues que ahí me queda decirles, muchas gracias de corazón, de corazón a todos, a todas, y que tengan una exitosa vida, porque la vida se tiene que vivir, como es una vida, porque vivir con sufrimiento, eso no es vida.